¿Sabes? Es muy bueno tenerte cerca. Y es mejor aprovechar los buenos momentos que nos dé la vida. Oye, 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 usted haga lo que quiera. Yo ya me puedo ir. No, pero, pero, ¿cuál es la prisa? Oye, no me digas que de veras piensas que puedes tener algo con Antonio. Ay, mira, esa mujer no se puede estar en paz tres meses seguidos en un solo lugar. Es muy inconstante. Bueno, bueno, eso es mi problema, ¿no cree? Mira. Oye, ¿a dónde vas? Espérate, mira. ¿Sabes cuántos hombres ha tenido Antonio en su vida? Ay, muchos, muchos. No pararíamos de contar. Y a todos los ha votado. Y eso que eran ricos, ¿eh? Así que no subes. No puedes tener nada con ella. Y, ¿a qué le puedo ofrecer un niño como tú a una niña rica como Antonio? Nada, ¿verdad? Por eso yo te voy a dar un consejo. Aprovecha los buenos momentos. Vívela aquí. Y él ahora. Pero confía en mí. Yo soy su nuera. Regina me confesó que Juliana es mi hija. Sinceramente, don Gabriel, yo no creo que sea verdad que Juliana sea su hija como doña Regina le dijo. Es que ella no es tan ingenua como parece. ¿Cómo dices? Ay, a mí no me gusta ser indiscreta, pero lo voy a hacer por su bien. Juliana me dijo que cuando su mamá era modelo, tuvo muchos amores. Maritza, ¿cómo puedes hablar así de ella? A mí me duele mucho, mucho decirlo, pero es que no me gusta que se aprovechen de usted. Doña Regina nunca le dijo a Juliana quién era su padre. Simplemente porque, porque no lo sabía. No, 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 Maritza, no, 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 no. Regina no me mentiría enfrente del maestro Tapia. Ay, por favor, don Gabriel. Ellos son aliados. Además, ¿no sabe? Ellos son amantes. ¿Cómo? Sí, sí, y yo sé que ellos están haciendo una trampa para engañarlo. No entiendo, Maritza, ¿qué ganaría Regina con inventarse que Juliana es mi hija? Ay, no se lo imagina, don Gabriel. Dinero. Ella quiere su dinero. ¿Sabes qué, Maritza? No, no, Regina, no es así. No, no, eso no puede ser, compañero.